Y con todo y mi tristeza me enseñé a olvidarte No te preocupes bebé, todo nos vendrá bien Enfermo el corazón, hoy tengo por tu culpa Mataste una ilusión, mataste un sentimiento Me duele mucho el alma, saber cuánto te amaba Pero con tus desprecios, me dejaste sin nada Mujer encantadora, eres una egoísta Solo soy tu juguete, uno más en tu lista Aprovechada, te burlaste de mi vida Aprovechada, te burlaste de mi amor Fui tan solo un esclavo de tus besos Pero ya tus cadenas, el tiempo las rompió Hechizado, fue un esclavo de tu cuerpo Pero ya tus cadenas, otro amor me las quitó Fabio Ramírez, cántale en el pueblo Para toda la vida Creíste que mi amor estaba en mis bolsillos Te burlaste de mi amor, mujer interesada Ya te llegó la hora, de tragarte tus mañas Vete con tus mentiras, no quiero tus migajas Mujer encantadora, eres una egoísta Ya no soy tu juguete, ya me voy de tu lista Aprovechada, te burlaste de mi vida Aprovechada, te burlaste de mi amor Fui tan solo un esclavo de tus besos Pero ya tus cadenas, el tiempo las rompió Hechizado, un esclavo de tu cuerpo Pero ya tus cadenas, otro amor me las quitó ¡Gracias!